¿Qué es el observatorio de medios? Hemos mantenido el observatorio hasta el presente y pensamos seguirnos realizando hasta que los diálogos culminen, ojalá felizmente para nuestro país, en la perspectiva de establecer la calidad periodística que tienen las narrativas que se publican en periódicos nacionales como El Tiempo, El Espectador y la revista Semana, y en noticieros nacionales, tanto privados como públicos, RCN, Caracol, CMI y Noticias Uno. De esta manera lo que buscamos es conocer a través de análisis de contenido y una estrategia estadística sensal, es decir, estamos mirando todas las noticias, informaciones que aparecen en estos medios a diario, no es muestral, sino sensal, en la perspectiva de tener una cercanía de cómo están narrando los medios el proceso de paz. Desde qué óptica, desde la óptica de la calidad periodística, de la óptica del criterio o enfoque o encuadre desde el cual lo están haciendo, y también de los temas y de las fuentes que trabajan esos medios de comunicación. En esta investigación también estamos mirando columnas de opinión y editoriales en la perspectiva de conocer qué piensan los medios de comunicación nacionales desde la órbita editorial sobre el proceso de paz y le estamos haciendo un seguimiento, obviamente con una matriz de análisis diferente a la informativa, pero en esa idea de saber y caracterizar la opinión en nuestro país y qué tanto influye en los imaginarios y representaciones que las audiencias se forman sobre el proceso de paz en Colombia. ¿Quiénes están participando en esta investigación? Estoy yo como investigador principal, tenemos un asesor estadístico que se llama Andrés Medina, hemos incorporado paulatinamente monitores, que son estudiantes del campo de periodismo de la facultad de comunicación y hasta el momento se han involucrado cuatro tesis de grado, dos ya terminadas y dos realizándose, que nos ayudan a complementar temas u órbitas que no están contempladas en principio en el proyecto mismo, pero que a través de las tesis de grado, los trabajos de grado, pueden ayudar a subsanar horizontes que no estaban contemplados inicialmente. Gracias.